1, 2, 3, 2, 1, Rágalo Hola yo voy a partir este evento del instrumental Tu no eres bueno, así te digo chaval Aquí la chanción significa follar Tienes que acabar rápido pa poder ir a cenar Que me vuelva a cocinar Eso es lo lindo de amar Tienes 15 Y a mi de guacho me venia a agachar Escuchame si mi estilo siempre da raza Tu te las das de bueno pero eres un charasa Y tu no tienes actitud Y tu mayor virtud es parecerte a su perón de esta raza Es de versión de casa Miren hasta un show es flush en la plaza Chao soy el cuch, el cuchu clan en tu casa A mi puta le falta el rush en la asa En 3, 2, 1, Rágalo Tu no eres riñón cada vez que ya te preciso Porque eres free me siento dadi al menos cuando pinto Tu hablas de riñón y esternón de Homer Simpson Ya que lo poco que tenias ahí ahora estas tinto Lo que te pensas que los shanky lo dibujan amarillo Pa que veas que nada tiene color de membrillo Vos no sos la suerte mala, 7 años hice un grillo En verdad tu eres un canalla Y yo tengo el estilo que sabe que ya se ralla Tu no te las diré este bueno canalla Que alguno se va de los kimsons, este se va de la batalla Diciendo que fue el mejor trabajador de toda su puta compañía Claro, si todos los días pa regalarme el pony a Elisa la mejor melodía Chao, chupala soy el dios el mesia Madre mía No, 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 no... Pero se ha acabado el beat ¿no? 3, 2, 1... No te las des de bueno dentro en la improvisación Si tu no haces melodía sabes por que maricón El día que me escuches a mi escuchar una canción tuya Me da que me haré la de Van Gogh Por si empujé metido en la patrulla Sordo como Van Gogh Soy el dios del bansho El que está en Van Gogh Rezándole a la muna en modo God ¡Tiempo! ¡Cambio en el mismo! ¡Oye chavales, un río va! ¡Va a ver con la gente que está! ¡Bien! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva X, chavales! ¡Ey, ey, ey!